hola amigos como están los saluda Javier Palacios del Brick Builder en esta ocasión ya estamos listos para poder armar la figura del Bowser como ya pudieron ver en el video anterior hicimos el unboxing y tenemos todo listo para poder armarlo aquí tengo separadas todas las piezas están por colores tengo ya el manual listo como habíamos visto son 80 pasos y estoy seguro que nos vamos a divertir como cosa especial bueno pues aquí también vino esta pieza que nos sirve para poder sacar cuando juntamos mal algunas piezas nos ayuda a separarlas y es más cómodo y como un dato extra muy curioso de todas las piezas que están aquí hay una que viene con una falla ya cuando estemos armando ahora se las voy a enseñar porque está rota a los dos costados uno se va a ver ahorita pero son cosas que suelen pasar no siempre van a pasar pero bueno eso es como un dato muy curioso así es que estamos listos para armar son como habíamos visto en el video anterior son como 2300 piezas más o menos y estoy seguro que vamos a divertir en la caja decía que el Bowser más o menos mide 16 centímetros de alto ya que capaz es va a ser del mismo alto que el manual así que se lo ve un poquito grandecito va a estar gordito y lo más seguro es que nos vamos a divertir y la vamos a pasar muy bien armándolo ya estoy ansioso ya quiero empezar a armarlo y ver qué tal nos queda así es que no se olviden de darle like a nuestros vídeos compartirlos y muy pronto ya van a ver cómo vamos a armar así que no se pierdan todo el tutorial de armar cómo armar el Bowser hola amigos cómo les va bueno vamos a empezar con el Bowser lo primero que les voy a enseñar miren la pieza que les había dicho que había venido rota miren cómo está ahí rota le faltan estas partes en las esquinas y era una curiosidad pero bueno vamos a lo que vinimos vamos a empezar con el paso número uno obviamente y yo ya empecé la parte de abajo que es la más difícil porque hay que armarlo sin nada encima entonces se nos va moviendo y ahora vamos a empezar con la parte de arriba que va asegurando las piezas así que este es el paso más difícil capaz nos demoremos un poco porque tenemos que ir poniendo bien las piezas así que vamos a empezar como nota también miren que no nos dice qué piezas vamos a utilizar entonces tenemos que ir viendo que vamos a utilizar y la separando no como nosotros que nos decía ya cuántas piezas y de qué forma la serie separamos y las empezamos a unir así es que bueno vamos a empezar este reto esperemos nos salga todo muy bien y no se nos desordene mucho esta parte que va a ser la más difícil de todas a la primera pieza un cuadrado tiene otra más de tres acá todo todas estas todas estas ahí muy bien ahora viene una de tres pero de una estilita aquí ella sujetó un poco uy acá se nos movió todo pero bueno enfoquémonos aquí ahí viene ya ahí viene acá arriba acá arriba otra de tres y acá viene una de dos acá abajo viene una de cuatro y la hacemos a sujetar todo ya ya ahí viene No creo que se nos movió todito de esta parte, pero bueno, ya vamos a ir para allá. La línea está larga, que se sujeta desde aquí hasta acá, y ahí viene un puntito amarillo, en la espinita, acá viene un puntito blanco que va a ir en la esquina de aquí, ya, y ahí viene esta de 3, que ya me estoy perdiendo, no veo muy bien cómo va esta de 3, voy a poner el puntito blanco aquí, ahí, acá tenemos la amarilla, ok, acá va esta blanca, ok, acá va esta de 3 amarillas, que ya sujeta estas partes de aquí atrás, acá va esta de 3 amarillas, ya lo mantiene unido, y acá viene este cuadro amarillo aquí, ok, ya solo nos falta acá, aquí, que aquí va, este aquí, y tenemos este punto blanco, aquí, nos falta un puntito blanco, acá también, ya, y este punto blanco para finalizar aquí. Ya tenemos la primera parte, voy a acomodar esto de nuevo, y vamos a armar la parte de arriba. Ok, amigos, ya tengo más o menos puesto ahí, vamos a empezar, a ver, voy a poner esto de aquí, primero en esta esquina, ok, como es un cuadradito, ya, por eso lo separe ahí, ahora vamos a ver, ponemos este cuadradito amarillo detrás, ok, y la línea de 3, este me va a juntar un poco más cuentas, y ya se dice, se me de barato todo. Bueno, ya después las voy poniendo de nuevo, muy bien, esta de aquí, ok, aquí adelante para que no se desarmen, vamos a poner esta de aquí, ya, este puntito blanco aquí, ay, tengo que armar todo de nuevo, 4, 2, 2, hasta 3, ok, ok, ya estábamos esta parte, vamos a poner esto de aquí, vamos a poner aquí adelante, ya está, para que se nos juntan estas piezas, acá va un cuadrado, amarillo, acá va una de 3, amarillo, ok, está todo ahí, ya poniéndose bien, vamos a ir a la parte de aquí atrás, esta de 4, ahí se juntó, acá está acá una de 2, ya, ahora vamos con esta de 3, ya, ahora vamos con esta, con esta de 3 para acá abajo, muy bien, ya está, ya está casi todo pegado, ya, vamos con esta de 3 para acá, ya casi no se van a separar, ok, vemos este cuadrado aquí, aquí, ahí vamos con esta de 3 blanco aquí, y por último el puntito blanco acá adelante, y ya tenemos las partes de las patas, ahora sí, ahora sí, nada, estuvo largo este paso número 1, pero bueno, ya están bien puestas, las aseguramos bien todas, y vamos al paso número 2, que ya va a ser mucho más cómodo, y más fácil, ok amigos, vamos con el paso número 2, vamos a empezar con el lado izquierdo, vamos a empezar con esta blanquita, aquí, y ahí hay un punto amarillo, acá, y ahí viene esta de 8 aquí, y ahí hay 4 de marín de acá, y ahí hay uno de 4, aquí, ahí viene una L, aquí viene una L al revés, arriba, ahí viene esta de 4, ok, ahí viene esta de 2, ahí viene una L, ahí viene esta de 6, larga acá, nos queda justo ahí, entonces todo está bien puesto, ahora viene una L blanca, aquí, otra más acá, y por último las de aquí el centro, estas 3, y un puntito blanco en el centro, ya, lista la parte de la parte izquierda, vamos a ir al otro lado, empezamos aquí con esta L, así, tiene que hacer un punto, ahí viene una L, otra L más acá, ahí viene una de 6 acá, y esta de 8, otra alzada, esta del otro lado, ok, ahí viene esta de 3 aquí, un puntito blanco aquí en centro, y ahí viene un puntito amarillo aquí, ahora el puntito blanco acá también, ok, ya está todo el frente, vamos acá atrás, ahí está L, aquí, voy a traer los puntos acá, una de 4, otra atrás, aquí, una L aquí en la esquina, ok, otra L más al revés, acá, esta de 4, que se junta aquí, nos quedó perfecto, y por último esta de 4 puntos, que van aquí, ya vieron, ya estos pasos se nos hacen más rápido, así que, listo el paso número 2, vamos al paso número 3, ok amigos, vamos con el paso número 3, aquí ya están, hay menos piezas, entonces, puede ser que ahora lo vayamos a hacer más rápido, ok, vamos con esta del centro, ahí, una de 3 acá, una L para el otro lado, aquí nos vamos para acá, que está larga, ok, y ahí viene una de 2, aquí, una de 3 acá, ok, una de 2 aquí atrás, un cuadrado, aquí, una L, este lado, esta de un punto aquí, acá viene una larga, aquí, ya nos cuadrado aquí adelante, muy bien, entonces, lo estamos haciendo bien, ahí viene esta de 2, aquí, y esta de 3, perfecto, ahora nos vamos con el otro lado, aquí vamos, 1, 2, 3, quinta de 2, al lado una de 3, nos sobra un punto acá atrás, y acá 3, así que estamos muy bien, y vamos con estas largas, ahí, una L aquí adelante, ok, esta de 3 para atrás, un puntito blanco aquí, un puntito blanco aquí en el centro, esta larga para atrás, una de 2 aquí, una de 3 aquí al costado, y salimos parte de la parte de acá atrás, que va una de 2 aquí atrás, ahí, un cuadrado, un puntito blanco aquí, y una de 2 aquí, un puntito blanco aquí, y terminamos el paso número 3, nos vamos a buscar el 4, listo amigos, vamos al paso número 4, aquí, y vamos, a empezar aquí en el frente, con esta L, Aquí en la segunda fila, tiene que sobrar estas tres, vamos a ver cómo nos va. Ahí, ahora, una de tres acá, ahí, una de tres para abajo, acá está larga, vamos cerrando el círculo, tapamos todo aquí, tres, cuatro aquí, y estos dos puntos, uno aquí, y el otro atrás, ok, lista la parte izquierda, vamos con la derecha, este punto, tiene que ir al lado de este de aquí, y ahí uno de cuatro, para atrás, acá va un puntito en espina, es lo mismo pero al revés, pero igual tengo que estar viendo por qué tengo que estar seguro de lo que estoy haciendo, para que no me quede nada mal, acá está el tres, acá está el tres para adentro, acá una L, ok, acá está el tres, y este cuadrado, y nos queda muy bien, listo el cuatro, vamos al paso número cinco y se cierra esa parte del hueco ahí, listo amigo, vamos al paso número cinco, voy a empezar aquí, hay que sobrar estos dos puntos, aquí, aquí, la L acá atrás, aquí va esta de seis, aquí, acá va la otra de igualito, acá al costado van dos de tres, aquí va la otra deaji, aquí va la bet ahora vamos con la patada izquierda, que sería, ésto es de tres primeros, aquí va una y la otra, La segunda, acá atrás va a estar el 4 Queda muy bien Y acá va esta de 3 Aquí Y esta L acá atrás Y vieron, rapidísimo Con el paso número 5 Vamos al paso número 6 ahora Bien amigos Vamos a ver con el paso número 6 Ya también son pocas piezas Así que va a ser un poco rápido Vamos a empezar con esta hiela aquí en la esquina Sobre un punto Acá Otra de acá atrás Una de 3 acá atrás Y queda de nuevo como que En el centro un huequito Y está casi que en la punta Está un poquito en el aire No sé si se alcanza a ver Ahí está el espacio Ok, vamos con el otro lado Ok, vamos con el otro lado Entonces vamos con estas de aquí Una Dos Quedan un poco en el aire Un poco en el aire Y aquí atrás Aquí van la L Acá van la otra de 3 Y aquí van la otra de 3 También quedó el espacio ahí Perfecto Y en el paso 6 Vamos al paso número 7 Bien amigos Vamos al paso número 7 Y aquí Como que se van a unir ya Las dos partes Así que vamos a empezar Acá con esta L Aquí Aquí al lado Una de 3 Una de L aquí atrás Esta de 3 Aquí al lado Vamos acá adelante La L aquí Esta de 3 Aquí al lado la L Vamos flotando también otra vez Esta de 3 Aquí está L En la esquinita Y esta larga Desde acá Ahí Muy bien Ahora vamos con la otra parte Vamos a ver Cómo va Vamos a intentar desde aquí atrás Aquí está de 3 Esta L Una de 3 Ahí Otra L Otra L más Una punta Ok Ahí viene Esta de 3 aquí Una otra de 3 Aquí al frente Una L aquí Una quinita Y esta de 6 Ok Y esta en teoría Se junta ahí Ok Ahí terminamos El paso número 7 Pero el idioma Todavía está en suelta Pero ya Según el dibujo Ya quedan así Unidas Pero bueno Listo el paso 7 Bueno amigos Vamos a continuar Con el paso número 8 Pero como pueden ver Esta es la parte De las patas Que ahora tenemos armadas aquí Así es que Ya armé la parte de abajo Y Vamos ahora con El segundo La segunda parte Del primer paso Comenzamos con Este punto En la esquinita Que va a ser la guía Obviamente Y con eso Ya continuamos Con el resto Por aquí La siguiente pieza También es este Ahí ya se juntan Las piezas De abajo Ahí Y acá Eso Ahora vamos con esta De 3 Y ahí ya Se juntan todas las piezas Y ahí ya no se nos mueve Y por último Este punto Suelto Y perfecto Ahí tenemos Ya el paso número 8 Y vamos ya Con la nueva parte Del bowser Listo amigos Vamos a ir Con el paso número 9 Este es rapidísimo Porque Obviamente Son muy pocas piezas Esta de aquí Ahí van a ver acá De 4 Este va ahí Y este de 3 Que va acá Y si vieron Este paso fue rapidísimo El 9 Y vamos con el número 10 Listo amigos A ver Vamos con el paso número 10 Y como pueden ver Aquí ya hay una de las Piezas que son Como doradas Un café más oscuro Ya Entonces vamos a empezar Con esa pieza Que va a ir acá Porque esta va a ser nuestra guía Porque aquí la veo Como que un poquito Complicada Ya Vamos a ver una L Esta viene acá Otra viene de otro lado Son puras Hélicas Aquí Esta acá Esta viene acá Esta Esta de 3 Ahí Aquí en medio De 3 dobles Vamos al otro lado Es así Perdón Al revés Y esta Lo va aquí ¿Si ven? Listo Terminamos Son pocas piezas aún Por eso Son pasos bastante cortos Bien amigos Ahora vamos a empezar Otra vez Con la dorada Ahí Que va a servirnos De guía nuevamente Y ahí nos vamos Con las demás Esta L Una L al otro lado Aquí Acaba una de Esta de 4 Otra doble Otra doble Otra de 3 Y acá van Una de 3 Otra en otro lado Y esta de 3 acá Muy bien ¿Si ven? Listo el paso número 11 Vamos al 12 Bien amigos Empezamos el 12 Otra vez Poniendo la dorada Al final O primero Al final del bravo Por decir así Ahí viene una L El puntito amarillo Aquí al lado Ok Vamos a poner una de 4 Acá va una L Ya Ay perdón Se me salió aquí abajo Ya Acá al costado Va esta Una línea de 4 Acá va esta de 3 Con la otra Con la otra de 3 Con la otra de 3 Y al final esta de 4 ¿Si? Muy bien Bien el 12 Se nos cae Pero bueno Por el peso Vamos ahora al paso número 13 Ok amigos El paso número 13 Aquí Empezamos con la dorada Pero esta dorada Va acá A ver Esta me parece Que va aquí Aquí ya vamos a ver Me tiene que cuadrar bien Porque no me alcanzo A ver una guía Seguir aquí La otra de aquí Ahora los L Más Pero al revés Ahí La otra de acá Ya Ahora esta de 3 acá Una Y la otra de acá También Ahí Ahora vamos acá Aquí la 1 2 Una línea De 3 Pero una suelta Y acá la otra de 3 Y Ahí terminamos El paso número 13 Ok Vamos al paso número 14 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.